Breves Delegacionales La delegación Cuauhtémoc se podría llamar Cuauhtémoc Tidlán, así lo propuso el diputado de Morena, José Alfonso Suárez del Real, quien también expresó su deseo para que esta demarcación política sea la capital de la Ciudad de México. Los constituyentes de la urbe capitalina expresaron su inconformidad con respecto a esta propuesta a través de sus redes sociales. Habrá 40 patrullas más en la delegación Miguel Hidalgo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Iram Almeida, informó que las unidades entrarán en circulación a partir de diciembre de este año. El funcionario añadió que la eficiencia de la policía no depende de las patrullas, sino de la vinculación con la ciudadanía para que éstas reciban denuncias. 41.671 tinacos serán regalados por la delegación Iztapalapa, esto ante la escasez de agua en la demarcación. A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las autoridades publicaron esta información, así como los lineamientos y mecanismos para entregar estos depósitos de agua a las 113 colonas beneficiadas de este programa. Cabe mencionar que la escasez de agua es un problema recurrente en esta demarcación. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.